Las mujeres abortamos, las solteras abortamos, las casadas abortamos, las adolescentes abortamos y las niñas abortamos, las ateas abortamos y las creyentes abortamos, las lesbianas abortamos y bisexuales abortamos Bueno, acá estamos, hoy se conmemora un año del primer manuelazo federal que se hizo allá en el 19 de febrero de 2018 y que fue el inicio también de todo lo que pasó el año pasado, de la pared verde, después se presentó el proyecto del Congreso el aborto apareció en todos lados, el pañuelo verde arrasó en todos lados y sucedió lo más importante que fue la despenalización social del aborto y hoy estamos acá conmemorando ese año desde aquel pañuelazo y siguiendo porque esto no va a parar hasta que sea ley Y la verdad que estamos muy contentas que esta lucha haya trascendido no solo desde Jujuy hasta Tierra del Fuego sino que también hay un pañuelazo internacional, estuvimos acá el año pasado y lo más importante para nosotros hoy es que este año, aunque sea un año electoral en lugar de poner el tema abajo de la mesa, lo podamos poner en la agenda de todos los partidos políticos El pañuelazo de esta jornada de hoy, el 29 de febrero, tiene que ver con poder volver a salir a la calle a un año del primer pañuelazo, reivindicando no solamente en todo el país donde hay más de 100 pañuelazos sino en un montón de países del mundo, en México, en Francia, en Chile, en el Estado español donde también se están haciendo otros pañuelazos, que la lucha en Argentina y en todo el mundo estamos en contra de la maternidad, sino a favor de la maternidad deseada por eso también obviamente este cumplimiento, este género, el parto respetado un montón de medidas que en realidad lo que intentan es que todas las personas puedan tener una decisión con toda la información posible y con toda la dignidad que merecemos como seres humanos ¡Gracias por ver el video!